Hasta 13 mil millones de dólares. Ese es el costo que cada año genera la corrupción en Centroamérica y que afecta a las personas más vulnerables. Así lo explicó el delegado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. O sea, la mitad del Producto Bruto de Honduras, o dos veces la cantidad de remesas anuales que llegan para El Salvador. Estos 13 mil millones que podrían ser usados para mejorar la salud, la educación y la seguridad de los centroamericanos. Estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica. Sentimos los efectos de esa corrupción aquí en los Estados Unidos. Ante ese panorama, 11 organizaciones de la Sociedad Civil de El Salvador, Guatemala y Honduras se unieron para dar vida al Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica, una iniciativa que busca contribuir al combate de este flagelo en las tres naciones. En primer lugar, es una iniciativa regional, como ya se decía, la primera iniciativa regional de este tipo. Es un centro independiente, independiente de gobiernos, independiente de partidos políticos, independiente de grupos de poder económico y social. Tenemos la esperanza que el Centro contra la Corrupción sea una respuesta efectiva desde las organizaciones de la sociedad civil para contribuir al combate de este flagelo en la región. ¿Pero cómo es que funcionará esta iniciativa para combatir la corrupción? El SINOC va a dar monitoreo, pero también analizará e informará oportunamente sobre las amenazas en un contexto complejo que se vive en la región. De acuerdo con los fundadores de la iniciativa, será una vocería entre los tres países involucrados y la comunidad internacional, la cual le ha dado el visto bueno a la propuesta. Es un paso acertado y necesario que demuestra el rol importante de la sociedad civil organizada, independiente y con capacidad técnica. Estas iniciativas son una contraparte necesaria en las acciones de los gobiernos de la región para erradicar la corrupción y la impunidad. El financiamiento de esta iniciativa proviene de fondos propios y capital semilla administrado por la Fundación Internacional de Seattle. En el futuro, no descartan contar con apoyo de la comunidad internacional. Alejandro Pacas para Tele2.